No os voy a descubrir nada nuevo si os digo que las emociones son importantísimas, son vitales. Las emociones nos llevan, nos mueven, ya lo hizo la palabra, emotion, nos mueven. Y tomamos muchas decisiones, obviamente, todas, todas las decisiones las tomamos realmente inspiradas por las emociones. A veces nos pensamos que somos muy naturales y cerebrales, pero detrás de cada decisión siempre hay una emoción. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, los publicistas o la gente que se dedica a vender. Saben que en cada acto de compra y de venta hay una emoción detrás, por mucho que luego lo queramos todo reflexionar o hacerlo todo más cerebral. Por eso es tan importante saber hasta qué punto nos pueden influir, saber gestionarlas, no controlarlas, porque controlarlas quizá ya se me antoja algo imposible. Pero sí saber gestionar las emociones para tener una vida mucho más plena, que al fin y al cabo es el objetivo que todos tenemos. Más que una vida feliz, una vida plena. Y para ello vamos a contar con nuestro experto en inteligencia emocional aplicada, que es Shano Riu. Shanos, bienvenido. Bien encontrado. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias de todo por hacer un hueco ahí en tu apretadísima agenda, que vas más liado que la pata de un romano, como se suele decir, porque estás entre acompañamientos individuales que haces, clases particulares que haces, ponencias que haces también a empresas que te están contratando desde hace tiempo ya, pero cada vez más empresas que están apostando por la aplicación de la inteligencia emocional, porque eso redunda luego en mejores resultados económicos. Es así. Indudablemente. Es así. Y además yo lo he comprobado, desde que yo me dejo acompañar por Shanos, hago clases con Shanos, gestiono mejor mis emociones, y os lo digo, económicamente también me da mejor, y también en otras áreas de la vida. Porque las emociones Shano, Shanos, es que lo son todo. La vida es pura emoción. Lo has dicho tú muy bien antes, es lo que nos mueve, y sobre todo, venimos de una cultura que nos ha educado que todo está en la mente, y eso es un error. Por eso hay tanto conflicto en el ser humano, por eso hay tanto sufrimiento. La vida se vive y se resuelve en la emoción. Y hasta aquí la entrevista. Pero es que es la gran verdad, la vida se resuelve en la emoción. Por eso tenemos tanto conflicto, porque nos han educado en la mente. En la mente lo que tenemos son las creencias, y eso sí que podemos cambiarlo en la mente. Es decir, para mí, el gran descubrimiento del siglo XX no tiene que ver con la tecnología, ni con la luna, ni con nada. Tiene que ver con que descubrimos que el ser humano podemos cambiar nuestras creencias. Esos son cambios físicos en el cerebro, de manera que esos caminos neuronales que hemos tenido, que una y otra vez nos hacen repetir patrones para tener sufrimiento, podemos cambiarlos. Yo los cambié ya hace unos años, hace 10 o 11 años, y detrás mío llevamos un montón de alumnos, incluido tú. Cierto, que ya sabéis que yo llevo ya unos meses haciendo clases con Xanos. Al principio era prácticamente todas las semanas. Luego es como todo, a medida que tú vas aprendiendo, vas gestionando mejor tus emociones, pues sí que hay una periodicidad. Yo sigo haciendo clases con Xanos, pero ya no todas las semanas, a veces una vez cada 15 días, una vez al mes. No sería adecuado seguir haciéndolas muy cercanas. Fíjate, yo recibo a los alumnos allí donde están. No hay juicio. Por lo tanto, lo que facilito es herramientas para que el día a día, aquella primera emocionalidad que nos hace sufrir más, se den cuenta que pueden superarla, que pueden gestionarla de otra manera. Y a partir de ahí entra el alivio, y entonces ya podemos llegar del conocimiento a la sabiduría. O sea, que hay mucha técnica detrás del trabajo que hacemos. Parte de esa técnica es luego distanciar los encuentros para que el alumno se desenvolva solo. Claro, porque no se produce un apego al terapeuta. En este caso al profesor. Al profesor, bueno, ya sabía que me dirías. Pero que no se trata de que la gente se enganche a alguien, porque entonces dirán, bueno, tengo un problema, hablo con Xanos. O sea, tú tienes que gestionar tus emociones. Fíjate, hay un camino que yo no he querido recorrer nunca, y por eso también me siento profesor, porque mis alumnos así lo dicen, y por eso no tengo pacientes, porque no he querido nunca transformar a nadie que esté a mi lado en un cliente. Para mí un cliente es cuando me contrato una empresa. Aunque hay personas detrás, y vamos a mejorar mucho esa comunicación, vamos a mejorar mucho muchísimas cosas, es decir, las empresas están empezando a preguntarse por qué siguen adquiriendo conocimientos y no gestión emocional. Estamos empezando ahí. Estoy recibiendo cada día muchos linkedines que me hablan de eso y que me hablan de eso, y he creado incluso un decálogo recientemente, la semana pasada cerré un decálogo para empresas que es muy interesante, porque explicamos los beneficios de la inteligencia emocional aplicada a las empresas, pero fíjate que las personas, al final son personas, pero esa persona tiene que, estamos ahí para que aprendan a hablar. Y yo no tengo alumnos para que estén conmigo, tengo alumnos para que dejen de estar conmigo. Para que dejen de estar. ¿Qué ocurre? Que hay algunos de ellos que van muy lejos, que se dan cuenta de que el proceso de una persona es vital, porque si dejamos de pedalar vamos a caer. Entonces, ¿qué hacen? Pues me tienen a mí como un asesor, me tienen a mí como tal, y algunos de ellos, que van muy para allá, nos vemos a menudo, porque su grado ya no es un grado de sufrimiento, es un grado de aprendizaje en profunda inteligencia emocional, que va muchísimo más allá. Es decir, no hay ningún tipo de necesidad, sí que hay un deseo de aprender. Has dicho algo que es importante, ¿no? Es decir, a principios como todo, uno porque recurre a alguien como Xanos, porque sufre. Yo porque recurría a ti, porque sufría, sufría y no sabía cómo dar la vuelta a ese sufrimiento. Y eso que las cosas aparentemente no me iban mal, ni mucho menos. Pero aún así sufres, porque no sabes gestionar bien tus emociones, porque hay una herida emocional que no sabes verla incluso. Y yo por eso fui a ver a Xanos, ¿por qué sufría? ¿Por qué sufrimos Xanos? Bueno, sufrimos porque no admitimos la realidad tal cual es. Es decir, nos creamos unos ideales que queremos insistentemente, como un niño pequeño, tozudo, que quiere que la realidad sea como uno la quiere, sin darnos cuenta que previamente hemos creado un ideal que no se cumple. Para ser felices es tan sencillo como ser aliados incondicionales de la realidad. La realidad es la perfección. Fíjate también como, en tu caso, por ejemplo, los últimos encuentros tienen que ver con tu ampliación de tu propia sabiduría y no tiene que ver con tu dolor, porque tu dolor está muy superado. Sí. Pues esas personas que se quedan cerca de mí, porque yo he creado un proyecto, tengo una comunidad, eso a mí me hace profundamente feliz, porque ahí nos ayudamos todos, a todos, porque somos energía, estamos conectados, y darnos cuenta de que tiene sentido todo lo que hacemos, porque si tú aprendes, proyectas en tu entorno. Y al final no paramos, no paramos. Por lo tanto, y esas personas que se quedan a mi lado, se lo agradezco enormemente, porque también mi crecimiento está garantizado con ellos, por lo tanto me siento muy acompañado, y me gusta mucho que me acompañen, y creo que mi acompañamiento ya sale de ese sufrimiento, ya no tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la grandeza del ser humano, de que uno quiere ser mejor persona y mejor profesional cada día. ¿Por qué es tan importante gestionar las emociones? Porque está relacionado con la plenitud en todas las áreas de la vida. Está relacionado en no tomar decisiones radicales, decisiones a lo loco, decisiones que al final te van a llevar a sufrir mucho más. Por eso es tan importante saber gestionar las emociones. Esto, las empresas lo saben, y saben, sobre todo aquellas que son listas, saben que si invierten en inteligencia emocional, los empleados se sienten más gratificados, trabajan mucho más a gusto, se vuelven, rinden muchísimo más, y se aumentan también los beneficios económicos. No estamos hablando solo de que gestionar las emociones es algo que hace que una persona pueda estar bien, pero esto no se aplica luego a la empresa. No es cierto. Incluso yo sé que muchos de los alumnos de Xano son autónomos, profesionales, emprendedores, que al saber gestionar mejor sus emociones, han sabido también aumentar, por ejemplo, la facturación de la empresa, llevar un ritmo de crecimiento más sostenible, no tomar decisiones que vayan en contra de Dios, en contra de la empresa, que es algo que yo también he experimentado. Yo, de no sé por Xano, pues posiblemente os lo digo, posiblemente hoy yo no lo estaría presentando en el programa. Bueno, muchas gracias. No, es que es cierto, es decir, yo hubo un momento, la recta final del año pasado, que para mí fue especialmente duro, y por mi cabeza pasó varias veces la idea, planeó la idea de dejarlo todo, de cerrar la empresa y dedicarme a otra cosa. Fíjate que basamos nuestro presunto bienestar en el conocimiento y esto, la vida, la plenitud, no va de más conocimientos, va de conocerlos más. Las empresas a las que llego, que tengo la suerte de llegar, que llegamos a un acuerdo e instalan en sí mismo, primero, normalmente, una ponencia de alto impacto emocional, para que todos adquiramos un lenguaje común y sepamos todos lo mismo, sobre qué es un mal tenido, un conflicto y muchas otras cosas. Porque yo lo pregunto siempre, ¿cuánto le cuesta a un empresario que dos colaboradores no tengan una buena relación? Y no tienen una buena relación no porque se caigan bien o mal, eso es un tópico, sencillamente es porque no saben comunicarse. Es como muchas parejas, muchas parejas porque no hay buena comunicación, pues enseñemosles a comunicarse bien, porque si hay amor. ¿Cuál es la base de una buena comunicación, el fundamento de una buena comunicación? Es la empatía, sin duda. Es la empatía y la asertividad. Es decir, la asertividad va para mí después porque primero tengo la capacidad de posicionarme, de sentir, de percibir cómo se siente el otro. La empatía yo la utilizo de dos maneras, básicamente una, para percibir cómo se siente el otro, por lo tanto, para acercarme a él. Fíjate que ahora hablan mucho y si miras en LinkedIn verás que hablan mucho de cómo retener talento y hablan de que para retener talento la gente que trabaja en casa. De verdad que no sé si eso ayuda o no. Yo he trabajado muchísimos años en casa. En el 2004 ya tenía, trabajando en un multinacional, ya trabajaba en casa. Lo que sí que sé es que para retener el talento lo que toca es empatizar con ese talento. Y además tratarlo desde la asertividad, que es protegiendo los derechos propios de cada empresa, de cada persona, sin herir al otro. Porque no nos damos cuenta, pero con que no empatizamos, no tratamos al otro cómo puede percibir mejor nuestra comunicación. Entonces, ¿qué ocurre en las empresas? Que tratan a todo el mundo por igual. Cuando cada una de las personas es única. Y ahí hay un conflicto tremendo y hay muy mala comunicación empresarial porque no gestionamos a las personas como personas, sino como entes que reciben todo aquello que les lanzamos. ¿Cómo? Si no hubiese diferencia entre lo que hace el emisor y lo que recibe el receptor. Y la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque todo, 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 toda la vida es interpretativa. Y ahí está el truco. Si interpretamos adecuadamente la realidad y no ponemos resistencia y sabemos posicionarnos ante eso, vamos a ser muy productivos, vamos a ser muy felices y vamos a estar muy bien, si no sabemos interpretar la realidad, pues hay mucho sufrimiento y eso aboca muchas veces, a ver, y lo sabemos todos, la mayoría de la gente que cambia de trabajo no cambia por dinero ni por comodidad. Cambia porque está harto de su jefe directo. Porque está harto. De su jefe directo. De su jefe directo. Porque no sabe sostener la presión que le supone un jefe supuestamente que debería liderar y lo que hace es mandarlo dirigir. Bueno, eso es siglo XIX, siglo XX. Estamos en el XXI. El problema es cuando no puedes enviar a freír espárragos a tu jefe. Claro. Cuando el jefe eres tú. Es decir, porque tú eres tu jefe. No hablamos solo de un tema empresarial que no sea autónomo, que es jefe de sí mismo. No. Es que tú en tu vida eres tu jefe. Eres director de tu vida. Si no te aguantas a ti mismo, imagínate la situación. Que es a donde yo llegué. Yo llegué a un punto que es que no me aguantaba. No me soportaba. Estaba harto de mí mismo y eso lo tenía que saber gestionar porque a mí mismo no me puedo despedir. Tenemos un personaje creado a través del ego y ese personaje se va desgastando con el tiempo y no tomamos conciencia. Entonces vamos insistiendo. O sea, llega un punto que estamos hartos porque hay un sufrimiento y no nos entendemos. Bueno, si aún así la gente no pide ayuda, permíteme que utilice tus micrófonos para decir oiga, por favor, dígame qué les tengo que decir que lo diré para que pidan ayuda. Porque estamos en una sociedad que está profundamente enferma y tú sabes que mails recibo yo. No te lo puedes imaginar. Bueno, sí que te lo puedes imaginar. Claro que te lo puedes imaginar. Una sociedad profundamente neurótica. Absolutamente neurótica, totalmente paranoica. Donde un recuerdo, una interpretación, le damos ya categoría de realidad. Es que eso ha pasado así. Porque vivimos en la necesidad y no en el interés. Vivimos en la necesidad de que ocurran circunstancias que nos acomoden. Vivimos en la necesidad de que los demás hagan cosas que nos acomoden. Porque hemos interpretado, porque es lo que nos han vendido, que la comodidad es la felicidad. Y la comodidad es inversamente proporcionada a la felicidad. Sí, pero yo lo tengo clarísimo. Es inversamente proporcionada. Lo tengo clarísimo. ¿Qué es la felicidad? Mira, el otro día en un programa la definí a mi manera. Y es la siguiente. Para mí es un compromiso activo y constante con uno mismo. No necesito más definición. ¿Compromiso? Es el interés por mí mismo, el quererme. Por lo tanto, es un compromiso activo porque si dejo de pedalar voy a caer. Por lo tanto, me monto yo a mí mismo la creencia, me instalo yo a mí mismo la creencia de que aprender a mí no me cansa ni mi sacrificio ni mi esfuerzo ni nada. Estoy siempre con las neuronas abiertas. Estoy aprendiendo de todo y todo el mundo. Tú no sabes de esta experiencia de hoy lo que yo voy a aprender. No te lo puedes imaginar. Porque aprendo de todo y todo el mundo. Porque es mi creencia. Lo que voy a aprender de la experiencia de hoy, no de la lección de hoy. No es conocimiento, es experiencia. ¿Cualquier conocimiento te puede aportar una experiencia? Bueno, si así lo deseas. Pero tienes que tener la creencia. Entonces, fíjate, a mis alumnos una de las cosas que les invito yo es que tengan la creencia como yo tengo de que aprender no nos cuesta. Es decir, disfrutamos aprendiendo. Es una creencia. Entonces, aquel que vive vía sacrificio, vía esfuerzo para tener autoestima está perdido. Va a sufrir toda la vida. Por lo tanto, tomar conciencia. Aquello de superarse a uno mismo, ¿no? Es que me tengo que superar a mí mismo. Supera tus límites. Dale sentido a todo lo que hagas y se acabó el sufrimiento y el sacrificio. Entonces, ¿le podemos dar sentido a todo? El otro día había un alumno que me decía, bueno, y cuando corto pimientos también le doy sentido. Yo digo, sí. ¿Por qué? Porque somos seres de hábitos porque el ego rutina. Entonces, aprovechamos la misma estructura del ego para nosotros sustituir sus rutinas por hábitos nuestros. Cuando empezamos a coger hábitos, por ejemplo, de vivir en confianza con uno mismo, cuando cortamos también lo damos sentido porque hemos educado nuestra mente a darle sentido a todo lo que hacemos. Por lo tanto, empezamos a vivir en el presente. Aquí no hay sufrimiento. En el presente no hay sufrimiento. Pero claro, hay que vivir el presente. Ver las cosas como son, ¿no? Ver las cosas como son. Fíjate, en empresas me encuentro muy a menudo comerciales que llegan al cliente y están ya en el futuro de si van a hacer la venta o no. O están en el pasado de un día que tuvieron un mal encuentro y no saben gestionarlo. El cliente recibe cada día como ese a 22. Por lo tanto, se lo sacan encima. O tienes una característica humana de empático y asertiva que te diferencie y que sepas tratar a ese cliente como le gustaría ser tratado para abrir sus neuronas y atendernos o eres uno más. Claro que el mercado está salvajizado, claro, porque todos hacen lo mismo. No hay conciencia de que la vida se vive en la emoción y quieren resolverlo todo aquí. Y eso es un error brutal. Y el cliente está harto de recibir al mismo. Gente igual. Sin carisma, sin criterio emocional, que no saben interesarse por lo otro. ¿Tú quieres que yo me interese por ti? ¿Qué te parece si te interesas primero por mí? Vemos al cliente como aquel que hace pedidos. ¡Wow, qué error! Esto pasa mucho también en las relaciones de pareja. Yo no voy a interesar por ella si ella antes no se interesa por mí. O no le voy a enviar un mensaje si ella antes no envía un mensaje a mí. Esas cosas. Eso es ego total. Ego total quiere decir que va a llegar un conflicto porque el ego está manejando un conflicto, está manipulando para que haya conflicto. Si fuéramos todos más naturales, más espontáneos, viéramos más en presente, la de conflictos, ¿qué nos ahorraríamos? Bueno, fíjate, cuando teníamos cinco años, nos peleábamos con un amigo y al minuto y ahora volvemos a ser muy amigos porque dábamos más importancia al valor de la amistad que al cabenzado. No había rencor. Claro. No había interpretación. Claro. Era lo que tú dices, naturalidad. Es que esa es otra. Cuando alguien, por ejemplo, nos envió un mensaje y nos dice nada, ya interpretamos. Ya está, es que quizá está con otra, es que quizá esto y lo otro o aquel cliente que ya no me llama y ya está, eso es porque ya se va a cambiar a la competencia. La mente es profundamente especulativa. Sí. El ego siempre está haciendo... No para. El ego no para. ¿Cómo se para el ego? ¿Cómo se para el ego? Viviendo en el presente. ¿Y cómo se vive en el presente, ya no? Tomando conciencia y dándole sentido. ¿Y cómo se toma conciencia? Buscando quién eres. Buscando y descubrir quién eres. ¿Tú te acuerdas ese impacto que te hizo el primer día que en mi casa, en la Garrocha, viste un tratado sobre tu personalidad? Sí. El del eneatipo 3 de Claudio Naranjo, un libro, ¿eh? Pues fíjate, yo sigo y sigo impartiendo semanalmente ponencias que tengo un montón de personas delante y no siempre, pero muchas veces se me ocurre. Oye, ¿quién sabe qué personalidad tiene? Nadie. Fíjate que el libro... Entonces, ¿quién es el que tiene que ser feliz y productivo? ¿El que no sabemos quién es? ¡Au! Qué locura. El libro de este de Claudio Naranjo que me hizo leer Xanos, ya el título, tela, ¿eh? Vanidad. Y a la primera en la frente. Vanidad. Yo, ¿vanidad de qué? Pero soy una persona muy humilde y hago programas espirituales, crecimiento personal, soy una persona muy trabajada. por aquí. Trabajada, nada. Los primeros días te hacías mal con el chico. Es que yo me di cuenta, descubrí que hacía estos programas, hablaba de estos temas, simplemente para obtener reconocimiento. Reconocimiento para que los demás me quisieran, o dijeran, ¡ay, qué bueno que es el Alex! Estas cosas, ¿no? Y al final te das cuenta de que eso no funciona, porque eso te provoca mucho sufrimiento. Mira, todas las personas que quieren tener razón no están en la humildad, por lo tanto, no aprenden. Nunca. Están estancadas y solo tienen conocimientos que es como un almacén de datos que tenemos aquí a Amazonas. Tienen mucha capacidad de almacenar datos. No saben aplicarlos, por lo tanto, hay muchísima frustración no gestionada, hay muchísima autodecepción y eso genera rabia y genera algo. Entonces, exigen que la vida y que los demás se acomoden a ellos. Eso es una barbaridad. Cuando eso lo llevas a ejecutivos o a CEOs o empresarios es una barbaridad. Es una barbaridad. Ahora acabamos de interpretar la realidad. Ahora estamos en un momento, xanos, en que si uno hace demasiado caso de los medios de comunicación, de las noticias, hombre, pues le puede entrar en cierta tristeza o incluso depresión. Porque estaba hablando que se sube el precio de la gasolina, el precio de los productos, de los alimentos, que sí, y espérate, porque en septiembre no llegará la crisis, que no sé qué. Claro, ¿cómo mantener la calma, gestionar bien las emociones en este batiburrillo emocional que todo el mundo está viviendo ahora mismo? Bueno, permíteme que sea sustento aprendiendo a gestionarlas. Entonces, no sabes, pues busca a alguien que te acompañe. Porque claro, es que vivimos una cultura que nos ha enseñado a evitar y a rechazar la emoción. Tenemos miedo de tener miedo. Tenemos miedo de frustrarnos. Tememos reconocer que tenemos rabia y miedo, que son las emociones más comunes en todos los seres humanos. Mira, yo vengo de una clase ahora que una alumna me ha dicho en el trabajo, me ha dicho, oye, mira, ahora no, porque ahora mismo siento mucha rabia. Me lo explicaba que lo hizo ayer. Yo, ¿cómo te sentiste? Y digo, qué bien. Y dice, ¿y qué hizo el otro? Y uno, una compañera dice, oye, pues luego hablamos. No hubo juicio. ¿Por qué? Porque aquella compañera siente rabia muy a menudo. Por lo tanto, identifica esa emoción. No sabe cómo gestionarlo, no sabe cómo acompañar, pero por lo menos respeta. Si le hubiese dicho lo que pensaba mi alumna, se hubiese equivocado, porque si tú me dices a mí lo que tú piensas, yo te voy a decir, mi ego te va a decir a ti lo que tú piensas. Con que comunicas lo que sientes, claro, es que no somos lo que tenemos, no somos lo que hacemos, somos lo que sentimos. Por eso se vive aquí y se resuelve aquí. Siento, luego existo. Claro. Y eso que siento, es decir, cuando sentimos miedo, imagínate, una noche sin dormir, miedo. Una terribilización en el futuro, si ocurre esto, si pasa, si pierdo la empresa, si la hipoteca, que si la pareja, que bueno, lo digo, igual. Estamos terribilizando. Si no reconocemos ese miedo, si no lo trabajamos, ese miedo queda ahí a punto para volver a salir en cualquier circunstancia. Dicho una palabra clave, Xanos, terribilizar. Claro. Nos encanta terribilizar la realidad, crear monstruos donde no los hay. Decíamos antes, la mente es especulativa, tenemos miedo de tener miedo, porque culturalmente, repito, y sigue siendo así, no nos enseñan a gestionar el miedo, por lo tanto, tenemos miedo de tener miedo. O sea, solo la idea de que vamos a pasar miedo nos hace sufrir enormemente. Ese miedo se transforma en pánico. ¿Qué es en realidad? Una terribilización de las situaciones. ¿Qué ocurre ante la pandemia, que hay tanto estrés postraumático y tanta gente que está perjudicada? Pues eso, que se están terribilizando situaciones, que no se ha gestionado eso emocionalmente, ese dolor ha quedado amurallado y va saliendo a trompicadas, va saliendo con agresividad, va saliendo... Me dicen alumnas mías que trabajan en lugares públicos y dicen, la gente cada vez llega más agresiva, se pelean entre ellos por cualquier cosa, nos pegan la bronca a nosotros. Esto no había pasado nunca. Y eso lo vemos todos cuando vamos al súper y cuando vamos al pan. Es decir, la gente está muy crispada. Sí, hay mucha crispación. Mucha, mucha. Esa crispación es inseguridad. Esa crispación es frustración no gestionada. Y ahí hay una rabia que se transforma luego en ira, que está a punto de salir en cualquier momento porque la gente no sabe qué hacer con eso. Con que no sé qué hacer con eso porque no me han enseñado, no tengo herramientas, lo que hago es proyecto. Eso, formato culpa a los demás, a la sociedad, a la vida, al trabajo, a cualquiera. Otro día me pasó que a veces, y que estoy yo, que a veces voy por la calle yo contestando un WhatsApp porque trabajo mucho por el móvil y en ocasiones no miro siempre al frente cuando camino, que eso es un error, ya lo sé, pues me encontré en el que estaba paseando su perrito, pero él sí que me veía venir, me venía de lejos, pero el hombre no se apartó y no solo eso, sino que cuando yo me acerqué me empujó, me empujó como si me quisiera tirar al suelo y claro, yo me encaré y salió la ira. Y dije, ¿tú de qué vas? Y dije, ¿tú de qué vas? Pero en aquel momento sí que estoy de lo que tomé conciera y dije, bueno, calma, baja, ahí gestioné mis emociones porque yo no sé aquello cómo podía haber acabado, gestionemos emociones y seguí mi caminito, pero es cierto que hay mucha crispación. Muchísimo. Entonces, ¿qué pensamos hacer? Esa crispación está en la calle, en el supermercado y están las empresas y queremos que la gente sea productiva a base de exigirle en vez de motivarle. Seguimos mandando siglo XIX, seguimos dirigiendo siglo XX y no lideramos siglo XXI. ¿Qué es un buen líder? Un buen líder es aquel que sabe que humanamente somos todos iguales y que tiene la habilidad, la capacidad de sacar lo mejor de los otros. Y un líder en las empresas es jerárquico porque es lo que corresponde, pero en la vida humana el líder es el que te hace el líder. Sí. Es cuando la gente confía en ti y la gente confía en ti cuando perciben que tú tienes la capacidad de empatizar con ellos. Queremos mandar, ¿qué quiere decir? Desde la distancia te digo lo que tienes que hacer y pobre de ti que no lo hagas, por lo tanto le acojonamos directamente lo dejamos ahí tirado y le dejamos ahí y en vez de ofrecerle herramientas de gestión emocional le ofrecemos móviles, le ofrecemos coches, le ofrecemos cosas que con la mitad tendríamos bastante y en cambio podríamos adquirir inteligencia emocional para que esas personas sean más productivas y por lo tanto redunden en más beneficios de las empresas. A nivel familiar es exactamente lo mismo. Yo acompaño a muchos CEOs y a muchos ejecutivos y desde que les acompaño sus relaciones de pareja funcionan mucho mejor, saben temporizar mejor, saben fragmentar mejor, saben hacer muchísimas cosas que esos conocimientos que tienen adquiridos académicamente que está muy bien los van transformando y que nos sirven mucho los vamos transformando en sabiduría y esa sabiduría sí que nos ayuda a gestionarnos emocionalmente por lo tanto a vivir en equilibrio y en paz emocional. Equilibrio, paz emocional. Yo ya sé que son palabras que seguramente oiréis y os entrarán por un oído, os hablarán por el otro porque se ha hablado mucho de estos temas pero no encontramos la manera, el método para experimentarlo. Por eso nosotros hemos creado junto con Xanos un taller, un workshop sobre inteligencia emocional aplicada donde Xanos precisamente va a compartir con vosotros esas herramientas de gestión emocional que a mí y a tantas personas están ayudando. Yo os lo digo, si no llegase por Xanos seguramente esta empresa ahora mismo no existiría ya les comunica TV como tal o quizás seguiría de otra manera no lo sé pero que tal y como lo tenemos montado ahora no existiría ni crearíamos los eventos ni los talleres que hacemos. Por eso yo como a mí Xanos me ha funcionado y conozco mucha gente que le ha funcionado y os lo recomiendo para que os transmite también esas herramientas de gestión emocional. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El 2 de julio El poder de las emociones taller de inteligencia emocional aplicado con Xanos Rius será un taller online y presencial podéis venir de manera presencial aquí al centro de Alex Comunica que tenemos al lado de Sagrada Familia o también lo podéis seguir online y es tan fácil como entrar en eventos.alexcomunicatv.com eventos.alexcomunicatv.com ¿de acuerdo? Entráis allí y podéis reservar vuestra plaza también si queréis ahora aprovechar que tenemos a Xanos por si queréis hacer alguna pregunta más por ejemplo Xanos alguien que ahora digo para ya para concretar o poner un ejemplo de lo que está pasando estos días voy a la gasolinera y lleno el depósito y me cobran 90 euros ¿cómo lo hago yo? para no cabrearme con el sistema con el mundo y seguir con mi vida bueno como decíamos al principio admitiendo la realidad es decir la psique funciona tres tiempos primero entiendo luego comprendo y luego acepto que quiere decir mental, emocional e intuitivo visceral y en la medida que soy capaz de gestionar eso es decir de darme cuenta que es la realidad no entro en resignación que eso contendría culpa la resignación si te fijas es así es brazos caídos es no puedo más con eso y contiene culpa y esa culpa nos pesa en la espalda y por eso la resignación es así sino es aceptación incondicional es decir acepto la realidad sin condiciones no pretendo que la realidad sea diferente porque enfadarme no es otra cosa que una pérdida de energía que no sirve para nada sino para alterarme más y seguir percibiendo mal la realidad que en algún momento dado un enfado funciona pues sí y si me preguntas tú te enfadas Charos muy pocas veces pero alguna vez me cabreo y cuando me cabreo procuro hacerlo adecuadamente en un tono adecuado y tal y si me suelto en un momento oye me doy permiso que soy humano y todos tenemos derecho a hacer las cosas no perfectas en ningún momento busco el perfeccionismo porque el perfeccionismo me llevó a cotas de ansiedad como sabes realmente tremendas pero fíjate que tengamos conciencia que toda la energía que perdemos quejándonos es la energía que perdemos para ser eficientes tenemos unas dosis determinadas de energía cada día ¿qué hacemos con esa energía? ¿a quién se la dedicamos? ¿a aquel que es tóxico? ¿a aquel de la compañía que no nos sirve para nada aquella persona que tememos perder pero que no nos aporta a quejarnos a protestar en eso gastamos la energía y luego queremos que nos salgan bien las cosas fíjate muchas relaciones se mantienen por el temor a la pérdida sí yo hice una vez tú sabes que yo tengo bueno porque estás ahí tengo una comunidad en whatsapp importante y una vez hice la encuesta aprovechando uno de esos comentarios que aporto y esa inteligencia emocional hice una encuesta fue una barbaridad pero fue una barbaridad hablamos de más del 80% de personas que me decían que estaban con la persona y que temían perder no con la que querían eso bueno yo diría que denota como está la sociedad hay mucha insatisfacción por eso también hay muchos divorcios que no se acaban de consolidar que los acuerdos cuestan mucho de llegar que todo porque esa insatisfacción hace que todo el mundo quiere estar por encima del otro sin darnos cuenta de que eso estar por encima o por debajo tiene que ver con la falta de reciprocidad por lo tanto hay un desnivel que ya genera malestar por sí mismo podemos vivir sostenidamente en paz podemos vivir sostenidamente en felicidad y de ahí salen personas con una capacidad de producir con una capacidad de crear extraordinaria de ahí sale muchísimo talento que está oculto bajo culpas bajo miedos bajo inseguridades es que ese es el problema hay tanta inseguridad tantas emociones tóxicas que tapan nuestro talento y tenemos un talento todos increíble pero todos todos si tú a mí me preguntas es por qué acompañas personas desde hace ocho años te diría porque me di permiso sacar todo mi talento el talento estaba ahí ahora mi ansiedad la tapaba y ansiedad quiere decir inseguridad quiere decir miedo no hay ansiedad sin miedo todo este estrés y todo ese follón tiene que ver con miedo no acompañamos a las personas en la ansiedad bajo otro prismo que no sea superar sus miedos entonces cuando llega el alivio y llega un alivio sostenido porque se dan cuenta que pueden y que se lo merecen lo bueno cuando uno aplica las herramientas de gestión emocional que proporciona Xanos en sus clases como muchos ya comprobaréis en este taller que hará con nosotros el 2 de julio te das cuenta de cuando te mueve el ego que para mí el ego es el miedo yo reconozco fácilmente cuando miedo y culpa tomo una decisión por miedo, culpa o vergüenza medio, culpa o vergüenza sé que ahí está el ego y sé que hay una toxicidad y sé que habitualmente esas decisiones no me van a llevar a nada bueno en cambio cuando lo hago con la energía del amor o de la ilusión de la responsabilidad de ser responsable lo que tú decías el compromiso con uno mismo compromiso con cuidarse con uno mismo con mejorar continuamente la mejora continua sin esfuerzo ni sacrificio sin esfuerzo ni sacrificio mejora no entendida como superación o no sacar sacar eso que tenemos ahí aprendiendo a dar sentido de aquello que hacemos es como el escultor coge una piedra y le da forma quita capas y le da forma ¿sabes la cantidad de gente que viviría mejor su trabajo que está todo el mundo amarrado en el trabajo si supiesen dar sentido a su trabajo? fíjate la gente está esperando que ocurran cambios que pasen cosas no seré feliz hasta que no tenga ese trabajo no ser feliz hasta que no tenga aquello no ser feliz hasta que no pase eso o esa persona por lo tanto depositan su felicidad en manos de las circunstancias o de los demás vaya locura cuando nosotros nos responsabilizamos de nuestra interpretación de la realidad empezamos a darnos cuenta de que nada ha cambiado pero todo ha cambiado porque yo he cambiado porque lo que hacemos es reposicionarnos lo que hacemos es conseguir un paradigma vuelve a decir esa frase que me ha gustado mucho nada ha cambiado pero todo ha cambiado porque yo he cambiado por eso las emociones no cambian cambio yo claro las emociones están ahí ahí tenemos determinadas entre 40 y 50 emociones más o menos están ahí son las que sentimos ese es nuestro derecho no hay emociones ni buenas ni malas son todas emociones no hay emociones ni buenas ni malas tenemos derecho a estar tristes si, tal esa idea esa idea de estar siempre alegre contento yo le he dicho alguna vez creo que en este programa también que cuando siento que me llega la tristeza si puedo a veces no puedo pero a veces puedo me tomo un par de días para mí es decir paro eventos a plazo a plazo clase a plazo de todo porque son días de gran descubrimiento de mí mismo y a mí para mantener ese aprendizaje constante me va muy bien para poder seguir acompañando personas y empresas predicar con el ejemplo no hay nada que enseñe más que el ejemplo fíjate que a mí lo que me pasa últimamente cuando tengo momentos de tristeza es como si regresar al hogar es una sensación de regreso al hogar porque ya no tienes miedo de entrar en ti hace un año no hacías eso no, que va rechazabas la tristeza todo lo contrario buscaba evasiones maneras de escaparme de la tristeza con que ahora ya no tienes miedo a través de la euforia ya te vas conociendo pues ya no tienes miedo y sabes que ahí hay mucho, mucho beneficio para ti mira que cara de felicidad haces es más es una pasada fijaos en una cosa y esto es cierto yo recuerdo el año pasado cuando tenía momentos de mucha tristeza que hacía pues quizá empezaba a hacer un directo en Instagram y empezaba a cantar y a hacer el loco que eso a mí me encanta pero lo hacía como una respuesta una reacción para compensar me siento triste voy a hacer todo lo contrario pero ahí sinceramente yo creo que me estaba equivocando porque no permitía experimentar estabas amurallando tu sufrimiento sí cambio ahora alguna vez sigo haciendo algún Instagram Live y canto y demás lo hago simplemente porque me apetece porque me apetece pero no porque sea una reacción para enmascarar una emoción cambio radical mírate si es que es una pasada claro hay quien dirá ya pero eso hace que estés más sereno y eso también es más aburrido bueno eso es una interpretación si quieres lo interpretamos de otra manera ¿cómo interpretamos? ¿cómo puedes lo interpretar? a ver ¿la felicidad está relacionada con la alegría y con el entusiasmo? no está relacionada con la paz interior con la paz interior yo cada vez lo tengo más claro por lo tanto el que no encuentre aburrido quiere decir que vive en la euforia y la desesperación constantemente porque en cuanto se siente desesperado se insufla intensidad y se va arriba y para abajo y venga sí pero luego viene la caída necesitamos la intensidad la euforia como una droga que me suba porque yo solo no sé subirme claro yo estoy en un y tú estamos todos mis alumnos estamos en una zona entre el 7 y el 4 que vivimos con muchísima calidad de vida y no necesitamos intensidad que eso no quiere decir que puntualmente no nos la demos claro que sí como una punta de estrés es muy sano que nos ayuda muchas veces a desbloquear y activar pero todo con la medida oportuna el resto del día vivir para experimentar la vida la vida no debemos resolverla debemos experimentarla no se es dada para experimentarla para transitarla para disfrutarla ¿cómo vamos a disfrutar la vida si estamos todo el día en exigencia estamos todo el día enfadados no nos disfrutamos de nada no se nos ha dado no se nos ha dado la vida para resolverla sino para experimentarla gran titular ya sabes que yo fabrico muchos titulares me gusta lo sé y además podéis seguir muchos de estos titulares más que titulares para mí son píldoras de sabiduría aquellas fogonazos fogonazos de conciencia en el instagram de Shano Shano Rius lo encontráis en instagram que aparte tiene vídeos que están muy bien hay un vídeo por ejemplo que hiciste hablando del juicio entre Johnny Deeb y su ex mujer que tiene ¿cuántos? llevamos 582 ahora lo miramos con Andrea con tu productora 582.000 visualizaciones 582.000 visualizaciones lleva 5.400 likes eso es que tu mensaje llega sí mensaje llega hay algo importante también una manera que tenemos de compensar y que nos hace esclavos de las emociones es el consumo el consumismo consumismo es decir me siento mal me voy a comprar el último modelo de reloj inteligente esmore watch o la tablet todo esto lo otro entonces ¿para qué? para tener algo de dopamina y así compenso ese estado de tristeza y al cabo de un día o de dos días vuelves a peor a más subida más euforia más desesperación es absolutamente lineal clic 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 cuando uno se siente triste desesperado ansioso ¿qué tiene que hacer? buscarse buscarse pero siempre 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 todas 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 las respuestas están dentro de uno mismo y nunca 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 ninguna ninguna fuera de uno mismo nos da miedo ¿por qué? porque culturalmente nos han enseñado eso a esquivar y a rechazar la emoción pero es cosa de valientes saber gestionar las emociones en ese primer paso para ser libres de verdad libres de culpas y miembros libres libre de uno mismo que yo creo que es el primer esclavista otro gran titular que has dicho el primer esclavista al que hay que facturar ya y es alejarlo de nuestra vida eres tú mismo soy yo mismo ese ego que constantemente está produciendo reacciones a sus necesidades neuróticas y nosotros vivimos nuestra vida como espectadores no como protagonistas por eso muchas veces caemos en el error de culpar a los demás no claro es que no tenemos libertad porque los políticos mira lo que hacen o la matrix o el Bill Gates o la agenda 2030 y esto lo otro dices si si oye que podéis tener cierta razón si lo analizamos y demás pero aquí lo importante es liberarte primero de ti mismo que principal esclavista que hay en el mundo eres tú mismo libérate de esos condicionamientos libérate de esas emociones tóxicas ¿cómo? ¿te sientes triste? bueno siéntelo a ver dónde te digas la tristeza ¿por qué estoy triste? ¿qué pasa por ahí? ¿qué viene a decirme la tristeza? ¿qué mensaje hay detrás de cada emoción? y te conocerás y aprenderás a vivir de una manera serena por eso yo os invito a que vengáis y participéis de manera presencial o online en el taller que hemos diseñado junto con Shano Rius cuando el 2 de julio en Alex Comunica recordad podréis venir de manera presencial al centro que tenemos al lado mismo de Sagrada Familia 2 de julio de 4 de la tarde a 7 de la tarde hora de Madrid hora de España también lo podéis seguir online el curso quedará grabado además en vídeo con lo cual todos aquellos que reservéis ahora vuestra plaza tenéis también acceso al vídeo después por si queréis repasar alguna de las enseñanzas y herramientas de gestión emocional poderosísimas que va a compartir Shano Rius y os lo digo que funciona funciona es el principio es la base de todo una buena gestión emocional conquistarse uno mismo que decían la primera conquista uno mismo pues es así conquistas tus emociones conquistarás tu vida no hay más Shano Rius gracias gracias a ti Alex encantado bueno por cierto aquí os queréis apuntar que ya lo estáis preguntando en eventos.alexcomunicatv.com gracias